Tú eres una cafetera, tú calientas pero no huelas, tú eres una cafetera. No, ese termita, ese termita a mí me mata, ese termita. Haz el baile tuyo. Oye, por cierto, vamos a hacerte una pregunta. Haz el baile, el baile tuyo. Es mío, es mío. El estudio, el de todo, el de la salsa, el reggaetón y la cafetera. Es mío, es aquí, manito para arriba. Tú eres una cafetera. Es que se lo bailas para todo. Sí, pero eso, yo lo bailo para todo igual, pero tiene su cadencia, tú me entiendes. Independencia, muy buenas noches señores, muy buenas noches Miami. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta última emisión de El Arañazo Online. Sí, porque hoy, 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 hoy estamos terminando ya. Así que, ustedes saben, la semana pasada, o sea, la semana pasada no, en nuestro último programa anunciamos que iba a estar pasando y que nos quedaban pocas emisiones porque teníamos algunos compromisos con algunos esposos, con los patrocinadores, pero ya esos compromisos hoy llegan al final. Así que, hoy, se termina El Arañazo Online y comienza un nuevo ciclo en Somos Miami TV. Así mismo es. Así mismo es. Y buenas noches también a todas las personas que están conectadas desde las páginas de Cubita Nao, Cubita Nao Entretenimiento, ADN Cuba, La Farándula Cubana, Todo Cuba. Y buenas noches también a las personas que están conectadas desde Somos Miami TV. Compartan, compartan el show que hoy se va a la máquina de VX Power y los 100 dólares de crédito 786. ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees? ¿Qué cosa? En unos minutitos nada más se van los 100 dólares de crédito 786 con la rifa, así que usted se queda ahí, conectadito, tranquilo, y comparta, comparta, porque mientras más comparta, usted puede ser ganador de esa rifa y puede ser ganador de esta máquina. 100 dólares de crédito 786 se va a llevar la persona que gane esta rifa del mejor reparador de crédito de todo Miami. 786. ¿100 dólares de crédito? En unos minutitos. En unos minutitos. ¿Dónde están billetes? ¿Dónde están? Eh, pero míralo aquí. Escuchando la conversación. Aquí está, aquí está. Pues sí, señor. Bueno, a propósito de que la semana, de que en nuestro último programa dimos la noticia, porque dimos la noticia del nuevo integrante de Somos Miami TV, ¿qué les parece si recordamos un poquitico qué pasó? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué cosa? A mí me parece bien. Claro. No somos tres en este sofá, somos cuatro. Estoy embarazada y tengo tres meses de embarazo. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Qué felicidad! ¿Verdad? Yeah, Michelle. Yeah, Michelle. Se quiere. Es dueño y jefe. Aquí el dueño y dueño y jefe. Y dueño y jefe. ¡Jau! abelito grita un oe también tú no me pierdas el personaje yo estoy mirando pero tú no me puedes perder abelito que está detrás de cámara tú no me puedes perder el personaje de coordinador tu no me lo pierdas señores esta noticia obviamente se disparó Se ha hecho medio viral la noticia Muchísima gente Se han hecho eco De la noticia del embarazo Muchos sitios Sitios online se han hecho eco Entre ellos Cubita Nao Hay un titular de Cubita Nao Ahí está Su hermana la actriz De inmediato dejó un comentario Y escribió Les presento a la tía Madrina O sea, yo Mi hermana es la madrina María Carla Rivero Veloz Anuncia que está embarazada Tenemos ultrasonido Este fue tu primer encuentro Con esa criatura Mira la manito Cosita Esto aquí nadie lo sabía todavía Jean-Michel no estaba todavía al tanto de esto Ni nada Sí, ya cuando eso sí Ya aquí sabía Sí, ya ahí Margot, Margot estaba ahí, ¿no? Margot me acompañó al ultrasonido Margot de Cárdenas Yes, sir Esa es la primera foto La primera selfie que se hizo Latidos nomás Los latidos Latidos del corazón Latidos del corazón Y bueno Y bueno Este embarazo, señores Este embarazo va a cambiar muchísimas cosas Muchísimas cosas Por supuesto que también va a cambiar Cosas de nuestra vida, ¿no? Así mismo Porque hoy Como les estaba diciendo Se cierra el ciclo Del arañazo online Y comienza un nuevo programa Que todavía Todavía no tenemos idea De cómo se va a llamar Así que De hecho Desde aquí ya les estamos lanzando La convocatoria a ustedes Por favor Que si se les ocurre algún nombre Para nuestros shows Ustedes Igual que para el bebé Igual que para el bebé Cualquier cosa Bueno Una rica Ustedes recuerden Que esto todavía No tiene nombre Entonces El programa todavía no tiene nombre Tampoco tiene nombre Le agradeceremos inmensamente Que ustedes participen Que sean parte De toda esta historia Que nos escriban Que nombre les parece bien Para el bebé Y que nombre les parece bien Para este otro bebé Para este otro bebé Que comienza No, no, no Son dos bebé Bueno, no tiene nombre No tiene nombre No tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Y el programa Bueno, el programa Eso tampoco tiene nombre No tiene nombre Bueno Nada, cositas que se me quedan Ahí en la cabeza Bueno, ustedes saben señores Nuestra queridísima amiga María Carla Está embarazada Y este show Llega hoy a su final Entonces Nos vamos a mudar De todo Nos vamos a mudar De show Porque comienza Un show nuevo Nos vamos a mudar De formato Y nos vamos a mudar De lugar O sea Hoy será nuestra Última transmisión Desde aquí ¿Por qué nos vamos A mudar de lugar? Porque María Carla Está embarazada Señores Y obviamente Para hacerle la vida Un poquito más llevadera A María Carla Para que ella Tenga un poco más De cercanía Con su entorno Familiar Y con Con su vida Estamos Dándole vuelta La idea De mudarnos Y de montar El estudio De Somos Miami TV En la casa ¿Qué? Pues sí ¿Qué? Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Para que lo sepas Desde hoy Se los estamos contando ¿Ya? Te explicas A partir de Unos días apenas Unos días apenas La semana que viene O sea Desde hoy Ya Desde mañana Hoy mañana Comenzamos a trabajar Duro 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 En todo el montaje Del estudio En la casa De María Carla Rivero Veloz Para vivir El reality Del embarazo De nuestra amiga María Carla O sea Que nos vamos a meter En la casa De María Carla O sea Que mi casa Es un estudio De televisión Nos vamos a meter En la casa De María Carla Nos vamos a meter En la vida De María Carla Bueno Ok señores Ahí pierde un poco Mi riguridad Yo sé Yo sé Ella todavía No está muy Convencida De esta historia Pero A mí me parece Mari A mí me parece Que de ninguna manera María Carla puede Parar ahora mismo Este negocio Ni María Carla Ni Jean Michelle Ellos viven de esto Esta gente pidieron Un crédito Casi 20 mil dólares Esta gente pidieron Casi 20 mil dólares Y están pagando Mari 20 mil dólares Estamos hablando Más o menos Entonces Para armar este estudio ¿Verdad? Entonces ¿Ustedes creen Que sea justo Que ahora mismo Se pare? No, no O sea Mari No está Yo estoy consciente De que Obviamente Tenemos que seguir Pagando El préstamo Tenemos que seguir Con nuestro proyecto De Somos Miami TV Tengo que alimentar Esta boca Y esa boca Y algo tenemos que hacer Por supuesto Y yo Por mi bebé Voy a hacer cualquier cosa Como montar un estudio De televisión En mi casa Lo que pasa Es que No es menos cierto Pues que pierdo Toda privacidad Para mí Siento que Es una invasión Pero yo pienso Yo pienso Que me quedará Dime Que debes hacerlo Debes hacerlo Porque ya tienes un grupo De gente que te sigue Gente que te ve Y esa gente Se merece seguir viéndote Y que mejor Que entrar a tu vida Yo sé Para acompañarte Con tu embarazo Con tu hijo Y tu familia Yo sé No, yo Todo lo que sea Por mi bebé Yo lo voy a hacer María Carla Y Jean-Michel Son una pareja joven Es el primer Hijo de Mari Y están solos En este país Dios Me ha dado La gracia Y la suerte De tenerlos como míos Y de vivir cerca Vivimos muy cerca Muy cerca Muy cerca Tan cerca como cinco casas Hay que hacerle comillas Todos los días No, estoy queriendo resolverlo También porque Sí, exactamente Bueno, quieres que les cuente algo Hoy estaba haciéndome el almuerzo Y me di cuenta Que no tenía tomate Llamé a Laura La esposa de Fer de Ca Y le dije Por favor, ¿tienes tomate? Vino Fer de Con dos tomatitos Para almorzar Como en Cuba ¿Usted se acuerda? Sí, dale un poquitito de sal Yo soy la típica Yo soy la típica Hiciste frijoles ¿Qué tienes de comida? Por favor, me muero de hambre María, ¿y cómo son los mareos? Las náuseas Mira, eso Realmente Mareos nunca me dio No tuve vómitos Me dieron náuseas Las náuseas matutinas Del estómago estragado Lo que sí pasé Mucho, mucho Sobre todo Los primeros tres meses Con el tema de la comida La pasé horrible Bueno Y ahora Estás pasando Estás pasando No, ahora lo que tengo Un poquito de hambre Tranquila, que Laura creo Creo que Laura hizo Laura Los frijoles que me dijiste el lunes Claro, porque el lunes Cuando salí de aquí Fui a comer también A casa de Laura Y de Ferde Es que estamos cerquitas Y hoy Y hoy creo que toca Más o menos lo mismo Es que ella me prometió El lunes unos frijoles A mí no a él A él Bueno, yo me gustaría Preguntarle a ustedes Que ustedes Porque María Ustedes están escuchando Obviamente las madres En función de los hijos Lo que sea Pero No es una idea Que ella diga Sí, va Que está ya súper feliz Y contento con el tema Entonces a mí me gustaría Que ustedes Nos comentaran Qué les parece la idea De mudarnos a la casa De María Carla Y a Michelle Y vivir todo El embarazo de María Por supuesto El programa No va a ser solo El embarazo de María Pero va a ser Parte O sea Va a ser centro Del programa Vamos a hacer Punto a punto Todo el embarazo De Mali Pero desde ahí Desde su casa Desde cerquita Reality señores Vamos a hacer un reality show Y claro Va a haber otras Muchas secciones En el programa Amigos que van a llegar Incluyendo Que algunos de ustedes Vengan y nos visiten En la casa En María Carla Amigos muy conocidos Y otros amigos Actrices Actores que están por llegar Presentador Tenemos muchísimas sorpresas Señores Muchísimas sorpresas De verdad Ha sido Un 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 brainstorm Tremendo Que hemos tenido En estos días Estamos cocinando Cosas Que creo Que van a gustar Cosas que creo Que van a ser Del total agrado De ustedes Y sobre todo Sobre todo Vamos a ayudar A Mari Para que su negocio No pare Y para que ese niño Gracias Nazca en paz No con dos tomaticos No con dos tomaticos Mi hermano Este es Este es Este es su negocio Este es su independencia económica Esto es lo que le da Su independencia Lo que los hace Caminar con un poquitico Más de tranquilidad Por la vida Y por eso Hay que apoyarlos Y tenemos que seguir O sea Esto es un equipo De amigos Es un equipo De hermanos Un equipo de gente Que nos conocemos Como hace muchísimo tiempo De tíos De tíos Que cuentan Mari cuéntame Que dice la gente Bueno por acá está Yanese y Mesa Saluditos Angelita Núñez Muñiz Saludos desde Nueva York Saludos Bárbara Andrea Carlos Laje Alonso Menéndez Mira Ahí está tu amigo Alonso Bienvenido Bienvenido Alonso Dice Ernesto Molina Genial idea Ernesto Te queremos por allá también Sí claro que sí Para que aporte Ahí vieron Bueno Salió el video de Ernesto Ernesto Bueno más adelante Pero Ernesto fue El que me hizo Mi primer dibujito En mi panza Y míralo ahí Y me tiene Prometido una sesión De fotos Ernesto Te quiero mucho Mi amor Maes Silvecitos Dice Maes Que ahora empiezo a engordar No importa Luego bajas Oye a propósito Compramos cámaras nuevas No importa A propósito de Mari A propósito de comentarios Tú tienes algunos comentarios Por ahí también Y voy a leer Por acá tengo Uno de los varios comentarios De las personas que nos han escrito Por YouTube Este es Rafael Paseiro Dice Es que Carla es lo máximo Bendición tan grande para ella Que sea hermosa O hermoso el bebé Pero eso sí Que tenga un pedacito de dulzura Y sobre todo De la humanidad de la madre Porque creo que De eso se trata su corazón Y no la conozco Personalmente Pero de la abundancia Del corazón Habla la boca Y el esposo Además de casar De sacarse la lotería Con Carla Eso de besar su vientre Con tanta energía Y pasión Lo dice todo Que vive el amor Señores Y larga vida Y linda vida Para esa hermosa familia Les diré algo Sentí una vibra Diferente Como que la rutina Se fue No sé A lo mejor fue la emoción Del bebé Pero es como Un nuevo comienzo Muy pero muy bueno Felicidades Carlita Muchísimas gracias Otra también de Youtube Es igb.miami Que dice Ese bebé ha llegado En el momento exacto Te dará fuerzas Y mucha vibra Para todo lo que viene Tremendo regalo Dios te bendiga Muchísimas gracias Jorge García también Muchas felicidades Porque ese embarazo Está marcado Para algo muy bueno Trae alegría Y buenas vibras El universo Nunca se equivoca Ferde por acá tengo Otro Nadie nos dio Con el látigo Si tengo otro Pero yo estoy embarazada Señores Las malas energías Sasa Te toca a ti Ah porque es un Es un mensaje Si pero Yo Paso Ah bueno Este es de Marily Reina Marily Reina Dice me perdonan No tengo nada personal Ni en contra de Somos Miami TV Pero ese canal Lo mejor que tenía Era Omar Moinelo Ya no funcionará igual La peor decisión Que hicieron ustedes Fue quedarse Fue quedarse Ustedes allí Y los que van a llorar Y lo van a lamentar Son ustedes Mira pues Yo creo que este Comentario Es uno de los comentarios Que más De los que has leído ahora A mí me resulta Uno de los más positivos Y uno de los que más Uno agradece ¿No? Porque Primero porque yo creo Que esa persona Está escribiendo Desde la sinceridad Desde la sinceridad No siento en absoluto Ninguna mala leche En ese comentario Creo que es su opinión Exacto Y este es un espacio También Este es un espacio Plural Un espacio de libertad Un espacio Donde todos ustedes Tienen cabida Piensen lo que piensen Y lo agradecemos De verdad Ese comentario Lo agradecemos Inmensamente Porque comentarios Como estos Siempre que son hechos Desde la verdad Y de la sinceridad Exacto Nos dan fuerzas Para seguir adelante Y para enseñarle A las personas Que sí Que sí vamos a poder Y que Y que esto Y claro Y que esto no se va Esto no se va Porque No, no Este es Una cosa curiosa Porque según Me dice mi productor La gente está preguntando No, no, no Está terminando hoy Hoy está cerrando El ciclo Del arañazo online Que es un programa De Omar Moinelo Pero Somos Miami TV Es un espacio Que continúa Somos Miami TV Es un espacio Que se muda Y vamos a montar Un gran espacio Interactivo Y multinivel Multiespacios Dentro de la De la casa De María Carla Rivero Veloz Y vamos a vivir El reality Del embarazo De María Carla Independientemente De otros De otras secciones Que va a tener El programa Vamos a tener entrevistas Vamos a tener Sketch Vamos a tener Vamos a tener Vamos a tener una comidita De repente Un día nos sentamos Y nos sentamos A comer juntos Vamos a hacer Van a haber Amigos Actrices Actores Presentadores Músicos En fin De todo Vamos a hacer De todo un poco De todo un poco De todo un poco Y ustedes Y ustedes Los que están del lado Allá También van a tener Entrada Así que De vez en cuando Va a venir Alguno de ustedes Se va a sentar Con nosotros En la casa Y vamos a tomar Un café Y van a estar Al aire Así que Va a haber juego Rifa De todo Porque señores Esto no se puede parar No Porque ese niño Hay que darle de comer Y además Mi esposo y yo Llevamos acá Muchos años Y yo creo que Uno de nuestros sueños Era pues comprar Nuestra casita Que lo hicimos Tener a nuestro bebé Hacernos ciudadanos americanos Lo hemos logrado Pero De las cosas Más importantes También Es Tener Nuestra independencia Económica Y este es nuestro negocio Y vamos a seguir Luchando Poco a poco Junticos Con todos los amigos Que han confiado en nosotros Que nos apoyan Y con ustedes Por supuesto Que sé que siempre Van a estar ahí Apoyándonos Recuerde que hoy Hoy se va La máquina De VX Power Se nos va Este maravilloso Aparado Señores Que Que me tiene a mí Este cuerpazo Que me tiene a mí Este cuerpazo Que tengo yo Se va a ver Bueno Hablando 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 Del embarazo De Mari De reality De todo esto Que va a pasar De la casa De María Carla Mari Porque no nos cuentas Un poco Cómo Cómo te enteraste De Bueno Del embarazo Yo estaba haciendo La obra de teatro ¿Te acuerdas? Y El último fin de semana Me sentí fatal Pero fatal Fatal El lunes Tuve Las primeras náuseas Y mi esposo me dijo Regresando Te compro una prueba De embarazo Y ya tenemos que saber Y yo le dije Ok Pero yo siempre soñé Como era La verdad que ha sido Un bebé Muy deseado Y yo siempre soñé Pues yo no sé Si va a ser El único Entonces dije Esto lo tengo que grabar Paso a paso Y yo dije Él no puede traerme La prueba de embarazo Porque él va a estar pendiente Entonces hablé Con la otra hija De mi esposo Con la hermana mayor Con Flavia Y le dije Necesito una prueba de embarazo Me dio la prueba de embarazo Me hice la prueba La dejé Y me fui a caminar Por toda la casa Tenía unos nervios Que no podía Fui así Se lo juro Así Lento Así Fui a ver la prueba Cuando miré Que decía positivo Yo en alta voz No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Cogí el teléfono Y ahí está el primer video O sea Lo que vamos a ver Es el primer video De aquí La primera persona Que se enteró Que yo estaba embarazada ¿Tenemos ese video por ahí? La otra hija De mi esposo La hija mayor De mi esposo Si vamos a ver De nuevo el video Porque hubo un problemita técnico Ahí Entonces yo creo Que vale la pena Que lo veamos de nuevo ¿Sí? ¿Sí? Esa fue la primera persona La primera persona Que se enteró Que yo estaba embarazada Bueno y Jean-Michel Bueno después de eso Eso fue como A las 12 12 del día Algo así Mi esposo No llegó a la casa A las 5 de la tarde Me quería morir Fue unas 5 horas más largas De mi vida Y Yo esto no lo he visto Este fue el video De mi esposo Una mentira Una mentira No me hagas eso Una mentira Tata Ay Tata No te puedo creer Tata Ay Tata Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Bebé Bebé Ay Dios Y mi albariño Mami estoy embarazada Mami estoy embarazada Sí que bonito Pero yo quería verle las caras Yo quería verle las caras Y esto fue lo que pasó Con mi mamá y mi hermana Ah vamos a ver qué pasó Ay mi madre Ay no 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 Ya embarazada Ay mi madre Tata 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 Ay mira quien hizo eso Ay Dios mio Tata Está embarazada Para un hijo Tati Tati No se puede imaginar lo que nosotras No, 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 no Nos hace 15 días Ay Dios No lo puedo creer No lo puedo creer Yo no pude aguantar tanto Ay Tata A ver Es un tatuaje No lo puedo creer Es un bebo Viene un bebo Ay que rico Dios mio Al fin Es increíble caballero Es super emocionante Pero es increíble Lo bien que queda una Bien dicha por una actriz Por una buena actriz Y cuando la hice así que le sale del alma Esto erizaba Le salió del alma Le salió del alma Señores que felicidad ¿Verdad? Porque además nadie se lo Bueno No se pueden imaginar No se pueden imaginar Pero igual es esto que vamos a vivir De pronto Bueno señores Bueno señores Todo esto que están viendo Todo esto que están viendo Y más Es lo que va a pasar en Somos Miami TV A partir de la semana que viene Hay algunas preguntas Hay algunas preguntas en el chat No para nada Para nada vamos a dejar de hacer entrevistas Para nada vamos a dejar de tener Otras secciones Para nada vamos a dejar de tener Invitados de lujo Para nada vamos a dejar de pasarla bien Para nada vamos a dejar de Tocarnos con la De tocar la realidad inmediata De nuestros países Para nada Solo que nos vamos a mudar Para que Mari Para mi casa Este más cerca de su ambiente Y para que esté más cómoda Y para vivir de cerca Esta maravillosa noticia Y para ayudarla por supuesto Y para ayudarla A que todo salga un poquitico mejor Cuéntame que dice la gente Que dice Cha Dice Yalina Lima Que linda tu mami Muchas gracias Marius Carman Maca Tu no tienes baby Este es tu primero Si Es mi primer bebé Ernesto Molina Dice el niño Que un tatuaje Si me decía Pero eso te salió Tío No me lo dibujaron Y no entendía nada Parecito Maezil Que lindo Tengo ganas de llorar Gracias Yo la verdad Teresita Alonso Que emocionante Por Dios Yo la verdad Lo viví Y lo disfruté muchísimo Poderle dar esa noticia De mamá A mi hermana Y a mis sobrinos De verdad que sí La gente está emocionada En el chat Yo también Tengo muchos más videos De mi papá Mis otras hermanas Por parte de mi papá Mis amigos Hubo alguien aquí Que Deje que les enseñe el video No será hoy Más adelante La próxima semana O la otra Ya verán Ya verán A mi magdalena He estado cerca Bueno Se nos va Se va Se va El crédito Llega el momento De la rifa El momento De la rifa De la máquina VX Power O nos vamos con el 786 786 Arriba Ya Ok Aquí están los 100 dólares Que se están yendo Pero ya Ahora mismo En la rifa De los mejores reparadores De créditos De esta ciudad Crédito 786 Crédito Oye Repíteme el número De esa gente En serio Crédito 286 Entonces La rifa La rifa Oye Si yo lo he encargado La rifa Tenemos A ver Ven para acá Para que saques tú Aquí están A ver Rodríguez Nuestro productor También Voy a sacar una rifa Esperen Aquí están todas las personas Que más han compartido Todas las semanas anteriores Sigan compartiendo Porque las tres personas Que más compartan hoy Pues entran En la rifa De la máquina De VX Power O sea Si sigo compartiendo La de VX Power Estoy loco Por ganármela No puedo ir Porque Oye Pero lanzamos los papeles A ver Voy para arriba Y tú coges uno Voy Uno Dos Tres Y el ganador Bueno Podrías leer El ganador Es Maesil 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 Te acabas de ganar Maesil Si te acabas de ganar 100 dólares cash Por favor comunícate En cuanto puedas Con nosotros 100 dólares cash Cortesía De crédito 786 Y saber que él Te lo va a llevar Oye está claro el nombre Maesil Maesil Aquí está Aparte Compartan hoy Tienen posibilidad De entrar En el biombo De la rifa De la máquina Hoy se va La máquina Hoy sale el ganador De la máquina VX Power Este maravilloso Aparato Con el que usted puede Realizar un sinfín De ejercicios A la vez que se divierte Así mismo Y además Pueden entrar En VX Power Y ahí tienen muchísimas Ofertas Siempre tienen ahí Ofertas online Ya Si Señores hoy tenemos Una invitada Hoy tenemos Una invitada De lujo Hoy Yo sé que hoy Nos vamos a divertir De lo lindo Nos vamos a divertir De lo lindo Desde que llegó Llegó con una naturalidad Tremenda Y con una energía Super linda Una energía Super linda Una energía Limpia Con una buena aura Como si fuera de la familia Vamos Como si ella toda la vida Hubiera estado aquí De verdad Yo desde ya Le estoy agradeciendo Que esté aquí Y sé que vamos a pasar Un rato Tremendísimo Y divertido Con la mismísima Damoski Con la mosquilla Vamos a estar hablando En un ratito Y vamos a estar hablando De cualquier cosa De todo Oye cuéntame Cómo llegó Tú la viste O sea Cuando ella llegó ¿Cómo llegó? Uber Mami La fue recogida Fueron a recoger Fueron a recoger Perdón Ella vino Uber Mami Uber Mami Uber Mami o Uber Baby Uber Mami o Uber Baby Uber Mami o Uber Baby Bueno vamos a ver Cómo fue que llegó La damoski La damoski Sí mi amor La perroski Entra Ay qué duro Mi amor Oye Bienvenida a Uber Mami Ay mi amor Gracias Aquí estoy en Uber Mami O Uber Baby Sí Uber Baby Ay qué rico Qué rico Que ahí viene Nos va el bien camino Qué tal mi amor Todo bien ¿Hacia dónde te llevo? Ay mi amor Voy para el programa De Omar El arañazo Quiero que me lleves Para allá Qué es eso Eso no existe ¿Cómo que no existe mi amor? ¿Cómo que no existe eso? No ¿Por qué? ¿Cómo? El que está ahora Jorge Fertecas ¿Quién es ese? Jorge Fertecas Ay ese que está bien Enricoski Ay qué lindo Qué bello Muévete Ay espérate 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 Ay Ay Cuidado Vamos Damoski Dime mi amor Hemos llegado A tu puntoski En serio Entrevistoski Vamos para allá mi amor Vamos para allá Todo bien perroski Eso eso Uber Mami con la Damoski Claro que sí Cortoski Eso La Damoski vino en Uber Mami Voy a verlo un momentico ahí Porque la vi un poco fuera Fuiste a recibirla La vi un poquitico fuera La vi un poquitico fuera Pues sí La Damoski vino en Uber Mami Con ella Vamos a estar hablando En un En un ratico En un ratico En un ratico Pero mientras Oye Estoy Mi productor No te escucho bien Oíste No te escucho bien No te escucho bien Pero tenemos ahora Teníamos que Teníamos video Que teníamos Teníamos video ¿Verdad? Sí Antes de ir a conversar Con la Damoski Teníamos un videito De ella Por supuesto Para que la gente Vaya entrando En su Entrando en su calorcito Y viendo Y viendo Quien es esta Tremendísima invitada Que tenemos en el día de hoy Así que Vamos a ver el videito Llega Hoy es viernes Y mi cuerpo lo sabe Hoy es viernes Y voy a activar ahora mismo Los espíritus buenos Los muertos oscuro Que se vayan Voy a activar Espíritu bebedor Ven a mí Ay espíritu bailando Ven a mí Espíritu del viernes Ese es el espíritu gozador El espíritu que a ti no le gusta Espíritu del viernes Actívate muñeca Y el espíritu que quiero yo Que baje ahora mismo Es el espíritu del billete Necesito billetos Y necesito dinero Para irme esta noche Hola Llegó la mosquita Y perrosquita El video Y el espíritu Tachoski Vamos Arriba Arriba Ponte para lo tuyo Ponte para lo tuyo A ver